Música Somos solos, somos lo que hacemos y amamos todo lo que no tenemos Nuestro día es el miedo, somos todos lo que no vemos Realmente lo asistimos, vivimos tantas, morimos Morimos, dimos, no asistimos, vemos lo que es lo que somos Adiós, 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 el adiós Al miedo, lo siento, al miedo, me enfrento El corazón ha curado, no hay más sobre el sueño del godo En una cuna cautiva, alunado con palabras de peñón ¿Dónde me habéis enterrado? No veo sombra y mis sonbios ¿Dónde me habéis enterrado? No veo sombra y mis sonbios Los pueblos de toda la tierra, que nombre, los dimos, vamos, y cantamos ¿Quiénes somos? ¿Dónde me habéis enterrado? Intento dormir, pero no tengo sueño, no duermo Hombres cada vez vivimos, antes morimos Morimos, dimos, no asistimos, gritamos ¿Dónde me habéis enterrado? ¿Dónde me habéis enterrado? Palabras que matan en bocas armadas Y en el alma endurecen la mente Los arrebatos del corazón, los sentimientos, la razón Escarbando el presente, para entender el pasado Y darnos cuenta que ya vemos con su mano Palabras que matan en bocas armadas Y en el alma endurecen la mente Los arrebatos del corazón, los sentimientos y la razón Y armar del presente Palabras que matan en el pasado Y darnos cuenta de que ya hemos consumado Somos odio Somos miedo Somos todo Lo que no vemos Somos odio Somos miedo Somos odio Lo que no vemos Somos odio Somos miedo Somos odio Somos odio Somos odio Somos odio Gracias.